Muchas gracias por venir a mi charla. Mi nombre es Erika Camacho. Me pueden encontrar en Twitter como Eikamacho. Y voy a hablar esta vez de cómo publicamos las aplicaciones móviles dentro de Spotify. Sobre mí, yo trabajo como ingeniero de iOS en el área de infraestructura en Spotify. Estoy en la oficina de Estocolmo, en Suecia. Y siempre me ha gustado colaborar con comunidades para difundir conocimiento. Si quieren ver un poco de lo que hago en mi trabajo día a día, hay una herramienta que se llama Exilog Parser que yo empecé a crear como una herramienta interna y que publicamos como open source en el repositorio público de Spotify. Les dejo ahí el link para que vean un poco de mi trabajo en el día a día. Y bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿Por qué quiero hablar de cómo hacemos la liberación de las apps dentro de Spotify? Un poco para dimensionar el problema, vamos a ver unos números. Spotify tiene 271 millones de usuarios activos al mes, más o menos, en 79 países y mercados. Eso es la parte externa. Tenemos 271 millones de usuarios, básicamente. En la parte interna, Spotify tenemos más de 1,600 personas haciendo código dentro de la empresa en diferentes disciplinas, backend, machine learning, datos, web, mobile, etcétera, etcétera. Y esos 1,600 los tenemos divididos en squads, que es como llevamos a los equipos internamente en Spotify. Entonces, si ven, tenemos millones de usuarios y tenemos miles de ingenieros contribuyendo a nuestro Homebase día a día. Y además de eso, Spotify puede correr en las principales plataformas de desktop, en Mac, Linux y Windows. Y en mobile, corre tanto en Android como en iOS para tabletas y teléfonos. Esos son como los clientes quizás más visibles que tenemos. Pero desde siempre, la estrategia de la empresa ha sido que tú puedas escuchar tu música en cualquier dispositivo que tengas, mientras ese dispositivo tenga conexión a internet. Tenemos este sitio, spotify-everywhere.com donde pueden ver todos los dispositivos donde corremos. Entonces, si tienen smart speakers como Google Home o Alexa, de Amazon, ahí se puede ejecutar Spotify. Si tienen Sonos, también se puede ejecutar ahí. Si tienen un Apple Watch o algún otro dispositivo con Android Wear, ahí también se pueden escuchar Spotify. Incluso si juegan videojuegos en PlayStation o Xbox, tenemos clientes para PlayStation y tú puedes escuchar Spotify en el background mientras estás jugando tu juego preferido. Incluso en otras plataformas como las plataformas que hay para coches, Android Auto y Apple Car. Si tienen alguna de esas plataformas, ahí pueden escuchar Spotify. Incluso corremos en plataformas más pequeñas y privadas como la plataforma de los coches Tesla y los coches BMW. Ahí también tenemos clientes. Entonces, si se fijan, corremos básicamente casi cualquier dispositivo que exista. Y el problema es ese, ¿no? Si tenemos millones de usuarios, si tenemos miles de ingenieros, si tenemos que correr nuestra aplicación en tantos dispositivos, ¿cómo preservamos la calidad que nuestros millones de usuarios esperan sin detener la velocidad que nuestros ingenieros e ingenieras quieren para liberar nuevas funcionalidades y mejorar nuestra aplicación? Y ese fue el problema, el problema que nos enfrentamos día a día. En esta charla voy a hablar de cómo lo hacemos, enfocado específicamente a las aplicaciones de iOS y Android, porque esas son las aplicaciones en las que trabajo y de ellas tengo experiencia de primera mano. Entonces, cuando ustedes quieren resolver este problema, se van a dar cuenta que no nada más es implantar un proceso o mejorar las herramientas, sino es afectar la cultura entera de la aplicación, de la empresa, perdón, y hacer que todas las personas que trabajamos en ella cumplamos con esa cultura que promueva tanto la velocidad de desarrollo como la calidad de lo mismo. Y lo primero dentro de Spotify a lo que nos enfocamos, cuando una ingeniera o un ingeniero se une a nuestra empresa, es en la parte de onboarding. Así es como llamamos a la parte, ok, tenemos a una nueva persona que quiere empezar a contribuir código a las aplicaciones móviles, ya sea Android o iOS, ¿cómo hacemos para que el onboarding, para que esa persona se sienta preparada y para que esa persona tenga el conocimiento necesario para poder empezar a contribuir bajo los estándares de calidad y a la velocidad que necesitamos en la empresa? Y tenemos varias prácticas que hemos desarrollado, vamos a hablar de un par de ellas. La primera de ellas es el Golden Path. El Golden Path es como llamamos a un tutorial paso a paso que hacen las ingenieras e ingenieros que se unen a nosotros para empezar a contribuir a nuestros repositorios de las aplicaciones móviles. El objetivo de ese tutorial es que lleva de la mano para que desarrolles una nueva funcionalidad dentro de las aplicaciones móviles y hagas el Merge a Master de esa funcionalidad. Obviamente, eso incluye muchos pasos como, por ejemplo, cómo instalar tu ambiente, cómo o qué guías tenemos para escribir una nueva funcionalidad, cómo usar el Tech Stack que usamos tanto en Android o en iOS, dependiendo de cuál estés usando en ese momento, las guías para hacer un pull request, te pedimos que contestes al feedback que te van a dar otros ingenieros o ingenieras en tu pull request abierto. Y la idea de este Golden Path es que una persona que se une a nuestros equipos pueda hacerlo de forma autónoma sin tener que depender de otras personas. Entonces, el tutorial es paso a paso, lo puedes hacer de forma autónoma a tu ritmo, no hay un deadline. Obviamente, siempre puedes preguntar a otra gente de tu mismo squad si te atoras, pero la idea es que tú lo hagas a tu ritmo, sin presiones y poco a poco. Obviamente, tener una documentación de ese calibre es difícil porque siempre es difícil escribir documentación de buena calidad. Ahí lo que hacemos es, obviamente, tenemos un equipo de escritores técnicos, pero ese equipo no se dedica a escribir la documentación porque ellos no tienen el conocimiento sobre la parte de ingeniería. Ellos se dedican a dar guías para saber cómo escribir la documentación y te ayudan a revisar tus pull request que hagas a esa documentación. Pero lo otro que implementamos es medir el impacto de este Golden Path y eso lo hacemos a través de analíticos. Entonces, revisamos qué páginas son más leídas por nuestros usuarios y en cuáles se están atorando, cuáles a lo mejor no están consultando porque ya la documentación no está actualizada, lo que sea. Y también hacemos estudios de usuario con nuestros programadores y programadoras donde les preguntamos su punto de vista, en qué se atoraron, etcétera, etcétera. Y no solamente es difícil escribir documentación buena, es incluso más difícil mantener el día a día. En Spotify las cosas cambian muy rápido, estamos mejorando y actualizando muchas cosas día a día. Entonces, ahí lo que hemos logrado hacer es que si tú, por ejemplo, estás actualizando la biblioteca que usamos para conectarnos a red, que incluyas en tu roadmap, impulsamos a que incluyas en tu roadmap una tarea en tu roadmap para actualizar el capítulo del Golden Path donde habla de cómo usar esa biblioteca. Entonces, estamos empujando para que eso se vuelva una tarea recurrente en nuestros equipos de trabajo. Y lo otro es que también, por más detallado que sea, una persona que se une a nuestro equipo se puede aturar, ¿no? Porque a lo mejor ya cambió cómo se usa cierta biblioteca y nadie actualizó la documentación o porque eso pasa. A veces instalar un nuevo ambiente de trabajo siempre es complicado. Pero lo otro que hacemos para eso, solventar ese problema es tener canales de soporte muy claros, ¿no? Desde que el Golden Path es el código y la documentación está en un repositorio en nuestro controlador de versiones donde pueden enviar pull requests si tú estás haciendo literatura y encuentras la solución o puedes levantar issues ahí. Y también tenemos canales de Slack donde ingenieros e ingenieras están contestando cualquier duda que tengan las personas que están haciendo este tutorial. Entonces, lo primero que haces cuando te unes a nosotros es hacer este tutorial. Lo segundo que haces normalmente es asistir a un bootcamp. El bootcamp se celebra me parece una vez al mes y en ese bootcamp sentamos a todas las personas que se unieron recientemente a nuestra empresa por oficina. Entonces, todas las que se unieron en Suecia, todas las que se unieron en las oficinas de Estados Unidos van a Nueva York, las de Londres van a la oficina central de Londres, etcétera. Y ahí hay ingenieros y ingenieras de muchas disciplinas, datos, para que dependen de lo que se haya contratado en ese mes y hay mentores que están con ellos durante el día ayudándoles y su tarea es desarrollar una nueva funcionalidad en una semana. Y el viernes hacen la demostración a todos los otros integrantes del bootcamp porque se hacen varios squads internos en ese momento de la funcionalidad que desarrollaron y de los problemas que tuvieron y cómo lo hicieron. Entonces, el bootcamp es un poco diferente al Golden Path en que este sí tiene un deadline fijo, es una semana, se hace en colaboración con otros ingenieros y hay mentores que te ayudan a resolver dudas en el momento. Y lo otro es que aquí realmente también aprendes mucho sobre cómo colaborar con las otras disciplinas porque en el día a día vas a tener que hacerlo, vas a tener que hablar con ingenieros o ingenieras de backend o de datos o diseñadores. Entonces, aquí es un poco para romper esos hilos que pueden existir entre las diferentes disciplinas y que aprendas que aquí en Spotify lo que tratamos de fomentar mucho es la comunicación directa. No hay tantas jerarquías, tú puedes ir y hablar con un ingeniero y preguntarle cómo hago esto o ayúdame a resolver esto sin ningún problema. Otro concepto que manejamos y que es central dentro de la empresa es el concepto de propiedad. ¿A qué me refiero con propiedad? Es que a nivel de toda la organización tenemos implementado un modelo de nuestro sistema. Todos los sistemas que tenemos están modelados con este modelo, valga la redundancia, y básicamente las aplicaciones móviles tanto la de iOS y la de Android, las aplicaciones de música son un sistema per se. Y este modelo define que un sistema está compuesto de componentes. En el caso de las aplicaciones móviles un componente es una funcionalidad, un feature o una biblioteca también. Y lo importante es que cada componente solamente hay un dueño para cada componente. Es propiedad de un solo squad. No puede haber más de uno. Y obviamente tenemos herramientas, tenemos tooling que están escaneando nuestros opositorios porque lo que buscamos es que no haya componentes sin dueño o tenerlos menos posibles. Entonces, cada línea de código tal cual podemos encontrar el dueño de forma automática a través de este system model. ¿Y por qué eso es importante dentro de Spotify? ¿Por qué es importante tener un dueño? Pues porque de esa forma nuestros ingenieros e ingenieras son responsables de una funcionalidad en su conjunto, no de toda la aplicación. Entonces, no hay un equipo, no hay un squad dentro de Spotify que sea el dueño o la dueña de toda la aplicación de música de iOS o de toda la aplicación de música de Android. ¿Por qué? Porque es muy grande y porque es demasiada responsabilidad, ¿no? Incluso es muy difícil racionalizar el ser el dueño de algo tan grande y tan importante y es muy estresante. Entonces, dividimos las responsabilidades en pequeños componentes y de esa forma es mucho más fácil lidiar con el día a día de eso. Y lo otro que nos permite tener este sistema de propiedad es que podemos automatizar, tenemos herramientas que automatizan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hay un crash en la aplicación de iOS, tenemos una herramienta que va a revisar ese, escanear ese crash log y le va a asignar un ticket en nuestro sistema de tickets al equipo que es responsable de ese. Y la parte central de las herramientas que construimos para lidiar con este ownership se llama Backstage. Y Backstage es un portal que creamos internamente y en Backstage eso es lo que usamos día a día dentro de Spotify. Tú cuando entras aquí, como se puede ver, puedes ver la lista de todos los componentes de los que tú y tu squad es dueño. Entonces, si son servicios de backend o si son features de app o si son endpoints de datos o si son workflows de datos o si son bibliotecas o si son websites, todo está ahí. Y tú le das un clic y puedes ver el estado de tus componentes en un solo clic, ¿no? En el caso de App Features puedes ver cómo está tu cobertura de pruebas o cómo está tu ratio de crashes en la última versión que se publicó. Entonces, ese es el lugar central que podemos, donde te podemos mostrar lo que tienes que revisar de los componentes de los que tú eres dueño o dueña. Este Backstage, este portal, lo publicamos hace como un par de semanas open source. Pueden ir al sitio backstage.io y pueden usarlo dentro de sus empresas. estamos en el proceso de liberar más plugins que hemos construido internamente para la versión open source. Pero, bueno, realmente internamente lo usamos con plugins que desarrollamos internamente. Otro tema muy importante para conservar la calidad de nuestras aplicaciones es la infraestructura, ¿no? Y es precisamente a lo que yo me dedico. Yo trabajo en un equipo de infraestructura dentro de la empresa. Y entonces, en Spotify, lo que hacemos es que dividimos a las empresas en, perdón, a los equipos, a los squads en dos tipos. Tenemos squads que llamamos feature squads y esto es para aplicaciones móviles solamente. Tenemos feature squads que se dedican a eso, a crear nuevas funcionalidades o a mantener y mejorar las funcionalidades existentes que tenemos. Un feature puede ser, por ejemplo, el feature de login o el feature de playlist donde ves las playlists o el feature de home, etc. y tenemos equipos de infraestructura como el mío y en él lo que estamos buscando es estandarizar la forma en que se trabaja dentro de la empresa. ¿Qué hacemos? Construimos bibliotecas, por ejemplo, creamos guidelines de arquitectura y no solamente creamos esos guidelines sino que codificamos, creamos features de referencia que implementan esos guidelines que llamamos golden features. Este es el golden feature y en ese pueden basar para crear sus features. Construimos herramientas como la que construí yo que se llama Exilog Parser que mencioné al inicio. Recolectamos analíticos sobre la experiencia de nuestros desarrolladores y desarrolladoras. Para eso es Exilog Parser, de hecho, para eso lo creé. Y también somos un canal de apoyo a los squads de feature. Entonces, si tú estás creando tu feature y tienes un problema con esa biblioteca que nosotros creamos o tienes algunas dudas sobre las guidelines de arquitectura que creamos, puedes preguntarnos directo en el canal de Slack o incluso podemos hacer sesiones de trabajo con ustedes o podemos incluso hacer pre-programming, podemos trabajar junto con equipos de features durante un periodo de tiempo para hacer algún proyecto en conjunto y transmitir el conocimiento. Entonces, tenemos estos equipos de infraestructura. Un ejemplo de lo que hacemos es la biblioteca de Mobius. Mobius es una biblioteca open source que pueden encontrar tanto para Android y para Swift y básicamente es un framework al estilo de Elm o Redots en web que implementa un flujo unidireccional para manejar el estado de las aplicaciones y aislar los efectos colaterales. En web existen varios, en backend existen otros, en mobile no existía ninguno cuando lo creamos para Android y después lo portamos para Swift y lo estamos usando en las aplicaciones tanto de iOS y Android. Pueden revisar el código fuente y lo tenemos listo en nuestro GitHub. Y entonces, lo que logramos con esto con proporcionar una infraestructura base a nuestros equipos de features es que estos equipos, estos squads se enfoquen en su trabajo que es crear y mejorar la aplicación. Que no se tengan que estar preocupando en cosas como ok, aquí necesito hacer una petición a un servicio web ¿Cómo la hago? ¿Qué biblioteca me conviene usar? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Eso ya está. Ok, no se pongan a cuestionarse ok, aquí ¿qué patrón de diseño tengo que usar? Ah, mira, tenemos estas guías puedes usarlas y aquí tenemos incluso ejemplos de cómo usarlas, ¿no? Y la idea es que ellos se sientan como que están trabajando en una aplicación pequeña y no en una aplicación tan grande como la que realmente es tanto la de iOS como la de Android. El siguiente tema que llevamos dentro de la empresa es el tema de pruebas automáticas. Obviamente, si queremos garantizar la calidad, las pruebas cumplen un rol muy importante dentro de la empresa, ¿no? Probablemente ustedes ya han visto esta pirámide de pruebas que es conocida. Fue creada por Mike Cont en su libro de Subsidying with Azure. Y básicamente lo que quiere mostrar esta pirámide es el tipo de pruebas que pueden existir en un proyecto y más o menos también el número de pruebas de cada tipo que existen, ¿no? Entonces, en la base de la pirámide tenemos pruebas de unidad y normalmente de esas tenemos más que de cualquier otro tipo. Luego pruebas de integración, luego pruebas end-to-end, que también se le llama de UI. Y yo puse este de manual testing porque en Spotify también tenemos manual testing. Voy a hablar más de eso adelante. Entonces, no todo es automático. En Spotify, alrededor del 90% de las pruebas que tenemos son pruebas de unidad y el resto del 10% están de integración y de end-to-end. Entonces, la idea es que o lo que implementamos dentro de Spotify es que todas estas pirámides excepto las manuales obviamente se ejecutan de forma automática. Pero para que esto funcione los equipos que se dedican a hacer features tienen que realmente escribir pruebas, tienen que ponerse a escribir pruebas para las funcionalidades nuevas que están agregando y modificando. Y esto siempre es un reto en cualquier organización. ¿Cómo promueves una cultura de test donde los equipos y las personas se acostumbren a que esto es bueno y lo hagan realmente? Y algo que implementamos dentro de la empresa es una certificación que se llama TC4C que es Test Certified for Clients. También tenemos TC4B for Backend, TC4D for Data, TC4W para Web. En el caso del mobile se llama TC4C y el objetivo era este que puse aquí en las slides era que todos los equipos que están contribuyendo a los clientes practiquen entrega continua. Voy a hablar más allá de cómo implementamos entrega continua en Spotify más adelante. Y no solo eso sino que tengan una alta confianza en la calidad del software gracias a prácticas de prueba maduras y automáticas. Ese fue el objetivo de TC4C cuando se creó y la manera en que lo implementamos es que hay tres niveles de TC4C estos son por ejemplo para Backend no encontré el batch para Mobile y puse el de Backend entonces tenemos tres niveles y lo que tú haces es que tú certificas tus componentes en cualquiera de estos tres niveles. Tenemos obviamente criterios muy claros sobre qué pedimos o qué exigimos y tu componente cumpla para darle la certificación en alguno de los tres. Aquí puse un ejemplo un solo ejemplo de esos criterios que usamos por ejemplo para el nivel uno pedimos que el número de test que tiene tu componente sea conocido y no nada más el número sino qué tipo y qué fase. Ok, tengo diez test de unidad dos de UI tres de integración por ejemplo y eso normalmente es automático te otorgamos ese test esa certificación automáticamente. En el nivel dos por ejemplo pedimos que no tengas warnings en tu componente ni de linter ni de análisis estático ni de ningún otro tipo. Incluso verificamos que no tengas suppressed warnings ya sabes que en los linters tú puedes decirle ah no este warning me lo voy a saltar poniendo una excepción te pedimos que no tengas eso por ejemplo para darte la certificación de nivel dos y en el nivel tres te pedimos obviamente más cosas entre ellas es que tus pull requests no introduzcan flakiness voy a hablar de este concepto más adelante en las pruebas y lo más importante es que todo esto lo rastreamos con backstage entonces en backstage tú puedes ir y ver ahí cuántos componentes tienes certificados en este caso en este caso tienes 24 y si le das click ahí puedes ver incluso en qué nivel cada componente de los que tienes está certificado y la otra parte muy importante es que todas estas pruebas son automáticas ya lo mencioné entonces nosotros manejamos tres conjuntos de pruebas automáticas las primeras se llaman pre-marge que es cuando tú abres un pull request en nuestro github tenemos github enterprise ejecutamos todo nuestro conjunto de pruebas tenemos decenas de miles de pruebas que se ejecutan en pre-marge tanto para ibs como para android somos de las empresas que más pruebas tienen en el mundo en proyectos móviles y al final puedes ver aquí puse un screenshot de un bot que tenemos que te da el resultado si alguna de las pruebas falla por ejemplo aquí fallaron unas pruebas de unidad ahí te dice el resumen y es un link y si das click al link puedes ver el detalle de que falló en cada prueba todo esto de forma automática y obviamente no puedes hacer merge a master si este conjunto de pruebas no están verdes todas los miles que tenemos en post-merge ya que se hace el merge a master ejecutamos el mismo conjunto de pre-merge solamente para estar seguros que con el merge commit no se rompió nada y también tenemos un conjunto de pruebas recurrentes que ejecutamos varias veces al día ejecutamos las mismas de pre-merge pero además ejecutamos más pruebas y que son esas otras pruebas que ejecutamos normalmente son pruebas que llamamos que pertenecen a un conjunto que se llamamos BBT Build Verification Test o pruebas de verificación y es un subconjunto de pruebas que consideramos críticas que deben de pasar antes de que tomemos la decisión de publicar una nueva versión a App Store o a Google Play así le llamamos son las pruebas más importantes dentro de la organización en su mayoría son pruebas de integración y de end-to-end y por ello son lentas de ejecutar entonces no las podemos ejecutar siempre en pre-merge o en post-merge y por eso las hacemos de forma recurrente hacer esto a la escala de Spotify es muy complicado por ejemplo en el caso de iOS cuando las pruebas se ejecutan en el simulador de iOS y levantamos seis simuladores de forma concurrente y ejecutamos las miles de pruebas en esos seis simuladores de forma concurrente eso puede lidiar a temas de flakiness flakiness es cuando ok, tienes una prueba que siempre pasa pero una de cada mil veces no pasa ¿no? ¿y qué es? ¿y por qué pasa esto? puede ser que tu prueba tiene a nivel de código tiene algún problema o puede ser un problema de infraestructura ¿no? cuando estamos ejecutando literalmente millones de pruebas al día esas cosas pasan entonces la infraestructura para ejecutar pruebas a la escala que necesitamos es compleja y aquí les dejo el link de una charla que dio Vivian Santos Vivian Santos es una de nuestras ingenieras del área de infraestructura en la oficina de Nueva York y ella trabaja específicamente en el equipo que se encarga de esa infraestructura de testing que tenemos y dio esta charla el año pasado en Spain donde habla a detalle de muchos de los retos y cómo los resolvió su equipo y otros equipos dentro de Spotify entonces les dejo el link si quieren profundizar en cómo lo hacemos en la empresa y además de automatic testing tenemos también testing manual muchas veces dicen oh no si no tienes todas tus pruebas automatizadas lo estás haciendo mal todo debe ser automático pero en el tema de aplicaciones móviles eso no siempre es posible por limitaciones no es lo mismo probar en simuladores que en devices si no puedes probar en devices todas las miles de pruebas que tenemos y hay cosas que es difícil de probar yo les dije que una de las estrategias de la empresa es ejecutar en cualquier número de dispositivos y no solamente comunicamos todos los dispositivos con un protocolo que creamos que se llama spotify connect así que si tú estás oyendo tu spotify en tus audífonos bluetooth y llegas a tu casa spotify connect puede redirigirle el audio de forma automática a tu amazon alexa sin que tú hagas nada o si tú estás escuchando spotify en tu smart tv puedes en ese momento agarrar tu teléfono android o ios o tu iphone desde ahí puedes controlar el audio que estás y elegir canciones de playlists que se están escuchando en otros dispositivos por ejemplo ese tipo de cosas son cosas que no se pueden probar de forma automática y ahí es donde entra el testing manual y lo otro que es importante el testing manual es el duck fooding que voy a hablar de más adelante entonces ¿cómo hacemos el testing manual? pues generamos diferentes fields en nuestras aplicaciones para diferentes escenarios el primero de ellos le llamamos field pull request y esto es básicamente en el momento en que tú abres un pull request a nuestros repositorios de iOS o de Android generamos un build con el código de ese pull request y te ponemos un QR code como en este ejemplo que tú puedes escanear con tu teléfono y descargar una versión de la app compilada con tu pull request antes de que se haga el marcha master esto es muy útil porque a lo mejor quieres verificar algo antes de hacer el marcha master y lo quieres verificar a mano y a lo mejor tienes algunos squads tienen gente de QA trabajando con ellos y hay veces que esos de QA quieren verificar antes de que se haga el marcha master entonces es muy fácil les envías este link y ellos ya lo pueden instalar y también es muy útil para revisiones de diseño tienes tus diseñadores te piden implementar este cambio y lo más fácil antes de que pero ellos quieren probarlo también cómo funciona cómo se siente en un dispositivo real antes de autorizarlo entonces le envías este link y ellos lo pueden probar el otro tipo de builds que tenemos le llamamos builds para empleados en pluggy builds y esa es una versión que generamos con la versión que hay en ese momento en master cada noche y se distribuye a todos los empleados dentro de la empresa incluso impulsamos que nuestros empleados no usemos la versión que hay en la google play o en la app la versión productiva sino que usemos esta versión y esto se llama dog fooding porque básicamente estamos usando la versión antes de que la publiquemos a las tiendas y de esa forma muchos de los crashes y bugs importantes los atrapamos en esta parte en esta etapa y son mucho más baratos de arreglar que si lo detectamos ya que se liberaron a las tiendas y a finales del 2018 creamos nuestro programa público de alfa y beta y esto es para el público en general esto no es para empleados aquí se pueden se pueden registrar si a ustedes les interesa utilizar las versiones alfa y beta antes que nadie ahí les dejo el link donde se pueden registrar ahorita hay una lista de espera pero eventualmente les llegará la invitación tenemos no sé tenemos miles miles de usuarios actualmente usando estos programas alfa y beta alfa la diferencia es que alfa cada día les publicamos un build de master entonces es parecido al employee build cada noche se publica este y en beta no publicamos de master sino publicamos release candidates solamente voy a hablar más adelante sobre esta diferencia y por último la última forma de pruebas manuales que hacemos es que cada squad es responsable antes de cada liberación de confirmar de verificar que sus sus componentes funcionan como debe de funcionar y no hay temas de regresión o algo así y eso lo gestionamos a través de un documento que le llamamos de ok no ok entonces básicamente es responsabilidad de cada squad dentro de Spotify cada semana juntarse ellos mismos o a veces tienen equipos que lo hacen por ellos hacer las pruebas manuales que sean necesarias a veces son muy pocas a veces no hay otras veces si son muy difíciles incluso muy complejas como la que les mencionaba de Spotify Connect y después entran a este documento que es un documento ahí en nuestra nube y nada más ponen un checkbox de ok ya lo verificamos si funciona o si encuentran un bug importante también tienen que decir ahí encontramos algo y estamos validando qué tan prioritario resolver este bug ok entonces de esta forma hacemos que nuestros equipos tengan una cultura de pruebas y es algo que está muy grabado en el DNA de la forma y la cultura en que trabajamos dentro de la empresa lo siguiente si recuerdan cuando yo les mencioné la parte de nuestra certificación de testing es la entrega continua ¿cómo funciona la entrega continua dentro de Spotify? pues bien esto es un esquema general de entrega continua no es exclusivo de la empresa entrega continua para los que no lo conocen es una práctica que permite garantizar que el código que tienen en su aplicación está listo para liberarse a producción en cualquier momento entonces la calidad del código está garantizada a través de prácticas como el testing automático que les mencioné y se tiene la confianza de que el código que está en master se puede publicar a producción en cualquier momento y esto funciona muy bien cuando están haciendo aplicaciones para backend o aplicaciones web porque todo puede ser automático la gente desarrolla la gente los ingenieros o ingenieras pueden enviar sus cambios a a master si hay automáticamente puede verificar los cambios de forma automática y entonces en backend y en web incluso ustedes pueden automatizar la parte de de despliegue entonces pueden estar desplegando los cambios de forma automática y varias veces al día en backend y web esto funciona muy bien porque si hay algún problema las diferentes plataformas que existen para web y para backend soportan hacer rollback automático entonces detectaron un problema los números de peticiones con errores se incrementaron en su componente desde que liberaron la nueva versión hace 3 minutos de forma automática pueden hacerle rollback y se pone la versión anterior de hecho así funciona nuestro backend web en Spotify pero en mobile no es tan simple en mobile es especial no podemos hacerlo de forma tan ágil y automática porque hay varios desafíos que son diferentes en mobile con respecto a otras disciplinas la entrada nosotros no tenemos el control de cuándo se va a publicar la versión a las tiendas porque hay un proceso de aprobación que hacen las empresas que son dueñas de las tiendas en este caso Apple y Google lo otro nuestra aplicación no se instala en la nube como en backend web sino se instala en los centenas de millones de teléfonos que están usando la aplicación de Spotify entonces no podemos instalarle a 200 millones de teléfonos la versión y decir uy hubo un error hagan rollback les vamos a desinstalar esa versión y les vamos a instalar la versión anterior como lo hacemos en la nube eso no es posible de hecho en las tiendas ni siquiera puedes decrementar el número de versión no puedes instalar versiones nuevas incrementar el número de versión pero no versiones con el número de versión inferior a la actual entonces eso quiere decir que no existen los rollbacks en aplicaciones móviles entonces no podemos hacer lo que hacemos en backend y web que estamos publicando varias veces al día liberando varias veces al día y lo que hacemos es que liberamos semanalmente y esto es el de lo mejor que se puede lograr en las aplicaciones móviles cuando hemos hablado con otras empresas grandes de tecnología en el mundo como Facebook o Google o Airbnb etcétera eso es lo mejor que tenemos esas empresas también liberan semanalmente y también como a nosotros les costó mucho trabajo llegar a esa liberación semanal no tiene sentido liberar diario es difícil liberar muchas veces al día entonces eso es como lo mejor que podemos aspirar en el terreno mobile pero el problema de cuando liberas o sea lo bonito de entrega continua es que si se fijan estamos entregando valor y no estamos deteniendo a nuestras ingenieras e ingenieros a entregar valor y después están codificando y todo lo demás se maneja de forma automática pero si aquí estamos poniendo este freno diciendo ok no vamos a liberar semanalmente el problema es cómo hacemos para que nuestros programadores y programadoras no se frenen tanto por esta cadencia de liberación semanal que tenemos ¿no? cómo hacemos para de alguna forma separar la cadencia de desarrollo de la cadencia de liberación y ese es nuestro objetivo dentro de Spotify ¿no? hacer que los programadores y programadoras puedan seguir entregando valor sin estarse preocupando ¿cuándo se libera esto? tenemos una liberación semanal entonces mejor hacemos todos los merges esa semana y solamente como no hay rollbacks tenemos que estar seguros de que la aplicación esté perfectamente terminada pues no eso no tiene sentido ¿no? no podemos sostener o escalar una forma de trabajo así entonces lo que estamos haciendo en Spotify es que tú como ingeniera o ingeniero de features puedes estar haciendo un merge a master de tus features aún así no estén terminadas aún así sean prototipos aún así tengan bugs conocidos sin afectar el release y la práctica que implementamos para hacer esto se llama feature flags ¿no? feature flags o también le llaman feature switches feature toggles lo pueden encontrar así en otras empresas y como funciona un feature flag es que básicamente la pieza de código que implementa su nueva funcionalidad está detrás de una bandera ¿no? esa bandera puede estar prendida o puede estar apagada si está prendida esa funcionalidad literal es un if quiere decir que está está disponible si está apagada pues obviamente no está disponible entonces lo que lo que la forma en que enseñamos a nuestros ingenieros es que cualquier funcionalidad debe estar detrás de un feature flag y eso está en el golden pad desde que haces el golden pad lo primero que haces es tal cual crear tu feature flag para poner tu nueva funcionalidad detrás de ella eso lo que logra es que incluso si tu facilidad esté a medio hacerlo puedes hacer marges a master entonces todo tu código ya está en master desde el principio ¿no? y más importante implementamos nuestros equipos de infraestructura implementamos implementaron un sistema de feature flagging propio que soporta rollouts graduales y rollbacks entonces tú puedes decirle a nuestro sistema de feature flagging ok esta funcionalidad nueva quiero que esté disponible solamente para el 3% de los usuarios que viven en la ciudad de México o que están en la ciudad de México perdón y que estén en el rango de edad de entre 20 y 30 años a partir de mañana así esa gran realidad funciona nuestro feature flag nuestro sistema de feature flags y le puedes decirle ok ya funcionó entonces ahora hazle un rollout gradual hasta llegar a 100% los siguientes 3 o 4 días y soportar rollbacks ok hubo un error muy importante pues ese porcentaje déjalo en 0 por favor entonces este sistema de feature flagging es central dentro de nuestra infraestructura y es muy usado y bueno ¿cómo se ve un proceso de release dentro de Spotify? aquí les puse unas slides para mostrárselo entonces así es como funciona tenemos estas etapas cuando el código está en master cuando está en release candidate cuando está en aprobación por Google o Apple y cuando ya está en vivo a nuestros usuarios entonces lo que nosotros hacemos es que un día a la semana que son los jueves hacemos el corte del release entonces en este ejemplo en master tenemos la versión 8.478 y ¿qué pasa cuando llega ese día? pues ese día hacemos un branch de nuestro master que le llamamos release candidate y es el branch se va a llamar 8.478 y en master incrementamos la versión y ya en master está la versión 79 entonces ya todo lo que empieces a meter a master a partir de ese día va a estar en master y ya lo demás ya se fue ya es nuestro release candidate y ese release candidate se publica si recuerdan a nuestros usuarios beta cada noche y luego ¿qué pasa? si no hay blockers ¿y qué son los blockers? uno que nuestras pruebas BBT que les dije estén estén tronando en nuestro release candidate y de entrada si están tronando en este momento ni siquiera hacemos el release candidate pero si están tronando en el release candidate ese es un blocker ¿no? y se asigna un ticket de prioridad uno al equipo responsable de ese componente inmediatamente es automático a través de nuestro tooling y les va a aparecer en backstage de forma inmediata otro blocker y cosas que monitoreamos son bugs muy importantes reportados tanto por nuestros empleados como nuestros usuarios que están usando la beta si oye no le doy play y no funciona nada ¿no? ese es un bug importantísimo entonces ese es un blocker y se asigna también un ticket de prioridad uno otro blocker es que haya un incremento en el número de crashes tanto en Android o en iOS para ese componente ¿no? entonces de esa forma inmediatamente también les asigna un ticket automático en backstage a nuestros a los ingenieros que son responsables de ese componente pues en el caso feliz de que no hay blockers pues en algún momento de la semana se envía esa versión de la aplicación a las tiendas para que se apruebe ¿no? y ese proceso puede tardar de forma indeterminada porque no depende de nosotros para nosotros es una caja negra a veces lo aprueban en cuestión de una hora a veces se tardan tres semanas a veces no la aprueban y nos rechazan la aplicación eso es el día a día de la gente que hace aplicaciones móviles y mientras pues bueno en master sigue estando la versión anterior cuando se llega al día de la semana donde hacemos el corte que es el jueves pasa lo mismo de forma automática se crea un release branch si las pruebas BVT están pasando obviamente en este caso con el número 79 en master se incrementa el número ya es la versión 80 y mientras el 78 está en proceso de aprobación en las diferentes tiendas una vez que es aprobado que normalmente eso pasa el lunes la mayoría de las veces pasa el lunes esa versión ya se libera a todos los usuarios pero lo hacemos de forma gradual porque algo que ya implementaron las app stores es que ya permiten estas liberaciones de forma gradual el lunes normalmente porque es el día que la prueban normalmente lo que hacemos es la liberamos al 1% de los usuarios monitoreamos todo el lunes y el martes si todo funciona bien sobre todo lo que monitoreamos con crashes pues ya se lo liberamos de forma gradual al 100% de usuarios y en algún momento de la semana todos los usuarios van a tener esa nueva versión entonces así funciona nuestro proceso de release en Spotify no es el mejor pero lo hemos mejorado mucho antes era más tardado ¿y qué pasa si encontramos un bug mayor de producción? porque eso pasa ¿no? ¿qué pasa si a pesar de todas nuestras pruebas automáticas a pesar de nuestras pruebas manuales a pesar de nuestros programas alta y beta públicos se encuentra un bug importante en producción un crash importante también un bug o crash en producción ¿cómo hacemos para que no se vuelvan nuestros programadores locos y les den miedo estar liberando porque no ¿qué pasa si esto se rompe en producción? pues con el sistema que tenemos implementado lo único que pasa es que deshabilitamos ese feature flag lo apagamos entonces ese componente empezó a tener un montón de crashes quién sabe por qué antes de investigar qué pasó o qué no pasó se deshabilita el feature flag dejamos de afectar a nuestros cientos de millones de usuarios y los ingenieros e ingenieras tienen tiempo y tienen todo el apoyo para empezar a revisar por qué pasó ese bug o ese crash sin estresarse y obviamente si pasó en sábado o domingo pues ya lo revisaron el lunes no hay ninguna urgencia por hacerlo algo que cuidamos mucho en Spotify y en Suecia en general ahora que he estado aquí y lo he aprendido es a cuidar mucho el balance de vida trabajo entonces muchas de estas prácticas están para que nadie esté revisando qué pasó en sábado o domingo o después de las 5 que es la hora que termina la jornada y de esa forma garantizamos la calidad de esa forma garantizamos que nuestros ingenieros no se quemen y de esa forma garantizamos también que tengan el tiempo y los recursos para hacer el mejor de sus trabajos y conservar la calidad que nuestros usuarios esperan de nuestras aplicaciones esto no está escrito en piedra esto que les puse aquí es simplemente un snapshot de cómo son nuestras prácticas hoy son prácticas que seguimos mejorando y seguiremos evolucionando por ejemplo si se fijan con el proceso que les puse lo que pasa es que de que ustedes hacen un merge a master a que ese código esté disponible a nuestros cientos de millones de usuarios hay como semana y media como 10 días ahí de retraso no nos gusta eso nos gustaría que sea menos tiempo entonces es algo que siempre estamos buscando mejorar gran parte del proceso es automático pero todavía hay partes que son manuales entonces es algo que siempre estamos mejorando y algo que no mencioné es que hay un rol muy importante en todo este proceso que es el rol del release manager el release manager es tal cual una persona cuyo título es ese release manager y esa persona es la encargada de supervisar todo este proceso es la encargada de estar revisando en backstage estos dashboards que tenemos de crashes que tenemos de bugs de estar revisando el estatus de los tickets que se levantaron automáticamente a los equipos entonces ese rol es muy importante dentro de la empresa pero algo que empezamos a experimentar el año pasado y que dio resultados muy buenos es que ok tenemos esta persona cuyo título es release manager y es la responsable de todo eso pero que pasa si invitamos a release managers para una semana para que nos ayuden en el proceso durante esta semana o durante la semana que sigue y la idea de eso es sensibilizar a otras áreas a cómo se hace el release sobre todo a feature squads que no estén muy al tanto para que digan ah ok ya se funciona ok entonces ellos pueden optimizar también internamente para ello y lo otro que es muy importante es para tener otros puntos de vista tenemos ingenieros muy buenos dentro de la empresa y siempre es interesante que ellos se involucren en este proceso de release porque es importantísimo para nosotros y nos den ideas de cómo mejorarlo y nos den otros puntos de vista entonces bueno ya para cerrar les gusta les suena interesante cómo funciona tenemos muchas vacantes tenemos oficinas de ingeniería en Londres Boston Nueva York y en Suecia en Estocolmo y en Gotemburgo tenemos vacantes tanto para coach ágiles para project managers product managers ingenieros y ingenieras de todas las disciplinas entonces los invito a que vayan a Spotifyjobs.com y las revisen y obviamente siéntanse con la libertad de contactarme si tienen alguna duda sobre nuestro proceso o incluso sobre alguna de las vacantes yo les puedo ayudar a resolver esas dudas muchas gracias muchas gracias por venir a esta charla les dejo mi twitter siéntanse con la libertad de contactarme si tienen algún algún problema algún alguna pregunta o alguna duda sobre lo que te puse o sobre las vacantes que tengo muchas gracias Eric la primer pregunta que tenemos de parte de la audiencia es si puedes compartir tu golden path los documentos de tu golden path no no porque el golden path está totalmente casado a como nuestras tecnologías entonces no tenemos ninguna iniciativa para ello ok la siguiente pregunta es ¿cómo asignan los roles para los equipos de desarrollo de infraestructura a través de los diferentes países? si lo que siempre intentamos hacer es que haya roles de infraestructura en ambas zonas horarias tanto en Estados Unidos como en como en Europa y que tengamos los mismos privilegios entonces lo mismo que yo puedo hacer desde Suecia lo puede hacer algún ingeniero de nuestra área de infraestructura en la oficina de Nueva York y al revés y normalmente y normalmente no quitamos muchos privilegios a los que no están en infraestructura solamente de temas críticos por ejemplo el permiso para publicar ya la App Store nada más lo tenemos temas de infraestructura pero en Spotify intentamos no tener jerarquía así que todos los ingenieros y ingenieras sean autónomos y autosuficientes Ok Siguiente ¿Cómo manejan las compatibilidades de las apps nuevas con todas las clases de dispositivos en los que funciona Spotify? Sí en el tema por ejemplo gráfico tenemos una biblioteca de componentes gráficos y entonces el equipo el squad dueño de esa ellos se encargan de que funcione bien en los diferentes tamaños de dispositivos y tabletas en el caso de features específicas por ejemplo no sé sale la nueva versión de Google de Android con este feature nuevo siempre se hace una investigación de nuestra área de infraestructura para ver qué tan factible es habilitarla y si es posible intentamos habilitarla lo antes posible para no bloquear equipos que puedan sacar provecho de esa nueva funcionalidad entonces eso también es rol de infraestructura habilitarla y obviamente también hacemos pruebas en dispositivos algunas automáticas en el caso de Android creo que son algunas automáticas en el caso de iOS por el momento son manuales lo que es difícil encontrar proveedores que tengan dispositivos iOS y también pruebas manuales de varios equipos que lo hacen otra pregunta última pregunta que nos queda por ahí antes de que nos tengamos que ir es qué herramientas utilizan para implementar este continuous integration y delivery en el caso de mobile en el caso en el caso de Spotify en general tenemos una herramienta de CI interna basada en Jenkins en el caso de mobile usamos también TeamCity porque sobre todo para los agentes que tenemos con macOS Jenkins tenía algunos problemas por eso seguimos usando TeamCity ok perfecto déjame ver si da tiempo de alguna otra más a ver déjame ver las personas las personas que manejan la documentación actualización de reglas de negocio manejan también los procesos del negocio o interfieren en ello creo que está también relacionado había otras preguntas y no sé si puedes comentar un poco sobre cómo ahora sí que cómo es la relación de necesidades de negocio o de features que vienen al negocio con ingeniería cómo es esa relación entre pues sí la gente y las necesidades de negocio con el equipo de ingeniería sí cada hacemos planeación cada cuatrimestre entonces a finales de cada cuatrimestre se hacen reuniones entre ingenieros y gente de negocio para discutir qué se va a implementar el siguiente cuatrimestre y se asignan prioridades basadas en el impacto que tienen en el negocio como por ejemplo este feature va a impactar a tantos millones de usuarios o este feature va a mejorar la vida porque va no sé a mejorar el performance en algo que afecta a tantos millones de usuarios y la planeación se hace con los ingenieros e ingenieras siempre para determinar tiempos los tiempos no los pone negocio los tiempos los ponemos nosotros los ingenieros e ingenieras y también tenemos oportunidad durante esas sesiones de planeación de impulsar temas que a lo mejor no están en negocio sino temas como deuda técnica ok a ver si podemos meter además también cierto tiempo para resolver este problema de deuda técnica que tenemos en este componente y es importante por esto entonces siempre intentamos conservar ese balance es difícil siempre siempre este negocio intermedio en algún momento ahí peleando por recursos pero bueno se hace cada cuatro meses es difícil Gracias.